La ocupación hotelera en Puerto Vallarta ha disminuido, reflejo de la temporada baja que comprende el periodo entre Semana Santa y el verano. De hecho, las cifras más recientes lo ubican cerca del 60%. De acuerdo a información del sistema de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal, tras la semana de Pascua se dio un declive en la semana 15 y la ocupación se ubicó en el 71.5%. La semana 16 subió a 73.3%, pero de inmediato se redujo a la siguiente a 72.2%. Ya en el mes de mayo, en la semana 18, se ubicó en 66.6%. Y el más reciente registro, el de la semana 19, que comprende del 6 al 12 de mayo, se ubicó en 64%. Es decir, en seis semanas hubo una reducción de más de 20 puntos porcentuales. Visto de esta manera, es una baja muy considerable, aunque si se compara con niveles de la temporada baja de otros años, se mantiene en niveles competitivos. A partir de la semana 15, Puerto Vallarta ya se ubica por debajo de Cancún y Los Cabos, en los niveles de ocupación. Y en la semana 19, hace un año, el promedio fue de 65.3%, es decir, este año hay una diferencia negativa de 1.3 puntos porcentuales. Al respecto, cabe mencionar que esta semana, el Foro Económico Mundial publicó el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, donde México ocupa el lugar 38 de 119 países estudiados, una caída de seis lugares desde el estudio anterior. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.